Son 10 redactores y reporteros que conforman la delegación de base. El quehacer cotidiano por cerca de 20 años convierte a Radio Cumanayagua en una emisora de preferencia de la cual el Departamento Informativo tiene gran responsabilidad. Es toda una jornada donde entidades, organismos, también el gobierno, el partido, reconoce la labor y el papel protagónico que jugamos en la sociedad cubana actual. Estamos en todos los escenarios de la vida cotidiana. Somos también, digamos que los voceros del pueblo, la solución de los problemas también porque somos pueblo y como parte del pueblo tenemos que enfrentar cualquier problemática que nos afecte en general. Pero en eso estamos, en que en esta jornada sirve para reconocer nuestro papel que jugamos todos durante la COVID-19, donde no se detuvo la programación en esta emisora y los periodistas estuvimos ahí entrevistando en la calle, buscando personas con protagonismo para resaltar, enviando a las emisoras nacionales también de la radio de todo lo que acontecía en el municipio. Y este es el marco propicio para resaltar la labor de todos nosotros. Las actividades tendrán en cuenta quienes llevan todo el tiempo en el acontecer noticioso y otros hijos de la municipalidad que tuvieron participación activa durante el siglo pasado. La delegación de base de Lupe acá en Radio Comanayagua ya tiene su plan concebido de actividades. En este caso vamos a recordar a los iniciadores de la prensa en el territorio, a Juan Ferran Suárez. Queremos hacer un homenaje también a Octavio Pérez Valladares, a María Caridad Torriente Chacón. Tenemos una actividad concebida con la Biblioteca Arte, Poesía y Música. Se la vamos a dedicar ahí también a la labor de Tavo, nuestro querido Octavio. Haremos una peregrinación al cementerio local para recordarlos. Tendremos un café temático en el Café Luis Gómez recién inaugurado. Desarrollaremos un torneo de dominó en nuestro departamento y resaltaremos la labor el 8 de marzo, la labor de la mujer en la prensa cubana. Estas son algunas de las actividades, además de otras que podamos participar. En este caso un trabajo voluntario que tenemos concebido realizar en el departamento. Un intercambio con la televisión que se une, se suma al que ser de la radio. En fin, va a ser una jornada bien bonita donde siempre estaremos a favor de hacer una mejor prensa y estar a tono con el tiempo que vive el país. El mes de marzo será propicio para resaltar la labor de este colectivo que detrás de los micrófonos actualiza la noticia de forma sistemática. También reconocerán a los que en el ciberespacio colocan la información en los sitios digitales del municipio. Guillermo Martínez López, Notisur.